Amadamente tuyo, amadamente somos todos vuestros, enigmático cabello, puro arrecife negro, entusiastas del dolor, del dolor de dulce de la blancura de tu piel, del amor salvaje de tu rojo corazón, de la bestia salvaje de los ojos dorados como el sol, flor entre estiércol, grisantemos en mi entierro, cada vez que la luna llena vacía el cielo, para que la osa mayor ilumine tus pasos, en una tierra plagada de infiernos, que he hecho yo para merecer esto, ni un beso me diste, solo una mirada que me cubrió de amor, y un perfume sedoso y suave, que me enveneno por dentro, cada hombre es un potro, es un potro desbocado, que se rige como si del reloj deformado de Dalí se tratase, derritiéndose ellos a cada minuto, por verte vestida de negro en la pista, en el circuito de Escaléstris de una diáfana, ciudad embrutecida.